El expresidente Calderón y tengo aquí en el programa esta noche al diputado Gerardo Fernández Noroña, vice coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, Rubén. Muy buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Bien, Gerardo, pues en primera instancia este asunto de la detención, tú fuiste de los que en su cara a Genaro García Luna le llegaste a decir cosas tremendas, tremendas, y que a fin de cuentas, pues ahí está, en la cárcel. Después la detención de Cárdenas Palomino, pero también es el que dijiste muchas cosas de Calderón, estando Calderón en la presidencia. ¿Cómo ves, cómo pones en contexto este asunto más allá de este silencio del expresidente? Pues, ¿qué podría decir Calderón? Calderón tiene sus días en libertad contados. Yo espero que la gente participe este primero de agosto de manera muy importante en la consulta para dar un respaldo político a la exigencia de que se investigue y se inicie proceso penal contra los expresidentes, incluidos los dos que se robaron la presidencia, Salinas y el tomandante Borolas, de Salinas a Peña. Y Calderón es uno de los que más agravios generó al país, no sólo por haberse robado la presidencia, sino por haber generado en su intento de legitimarse esta mal llamada guerra contra el narco, que era una patraña más y que él en realidad trabajaba para el Chapo Guzmán. Yo se lo dije, como lo comentas a García Luna, a los tres años que compareció, lo dije en su cara, es un asesino. Tú y Calderón trabajan para el Chapo Guzmán, acabarán en la cárcel. Y de Cárdenas Palomino se conocían todas las historias de terror. Hubo gente muy valiente que escribió sobre estos temas desde su tarea periodística. Anabel Hernández, de manera destacada, pero no solamente. Y Calderón pues estaba, imagínate, si después de lo de García Luna dijo que había abusado de su confianza, yo me burlaba, es que le dijo que matara a 100 y mató a 103. Ahora con Cárdenas Palomino, ¿qué iba a decir? Porque él lo premió como el policía del año. Bueno, son una misma cosa. Calderón yo creo que es un tipo muy peligroso. No sé si bisocia o es tremendamente hipócrita o no sé cuál sea la situación. Pero se necesita hacer cara dura para seguir en la actividad política con toda la carrera criminal que tiene detrás. Oye, Gerardo, en el caso de Genaro García Luna, él dijo haber desconocido, no estar enterado de estas supuestas actividades criminales, de quien fuera nada más y nada menos que el secretario de Seguridad Pública. Eso dijo esta vez. Pero a veces los silencios, si en la música los silencios son necesarios para que florezcan los sonidos, en la política silencios de esta naturaleza la gente no los perdona. Sí, es que, pues, ¿qué iba a decir? Imagínate, después de la desvergüenza de comentar que su secretario de Seguridad Pública, que era tan poderoso más que el secretario de la Defensa, y que fue el artífice de toda su mal llamada guerra contra el narco, que en realidad no era otra cosa que, como ya lo dije, el apoyo al grupo El Chapo Guzmán y el presentar montajes en complicidad con Televisa, porque se dice Carlos Loret. Sí, bueno, pero Carlos Loret era un empleado también. Ahí Televisa determinó convalidar toda esa política de, en los medios, sentenciar a personas, presentarlas como responsables de ilícitos. Es, por cierto, parte de lo que hacen con los políticos. El llamado lawfare que Aranxa ha tirado comenta con mucha solidez aquí, como los medios primero te condenan y luego se van sobre el gobernante. En este caso lo practicaron con delincuencia común, con inocentes. Vallarta lleva 15 años sin ser sentenciado por el tema, supuestamente, de participar en secuestros, que fue un montaje majadero, como hoy ya se conoce. Y Cárdenas Palomino era clave también en todas esas cosas. Entonces, ¿qué puede decir Calderón? Nada. Pues, efectivamente, su silencio fue elocuente, elocuentísimo, porque está reconociendo que ya, por más caradura que es, no tiene nada que decir, no tiene manera de defenderse. Yo reitero que sus días en libertad están contados. Hay gente, la gente por aclamación pide el juicio a los expresidentes, pero tienen dudas de que el Poder Judicial realmente vaya a ir sobre ellos. Y por eso es tan importante la consulta, porque eso le daría una presión política enorme al Poder Judicial que el propio presidente de la Corte, el ministro Saldívar, acaba de reconocer que tiene niveles de corrupción muy graves y que, aunque no lo reconociera, si eso es público, lo que se ve no se juzga. Entonces, Calderón está en una... La derecha en general está en una situación muy terrible. Mira, yo no iba a comentar el tema del primer video que presentaste, pero cualquier cantidad es, pueden decir que son 160 mil pesos, o sea, y hasta donde oí dijo que se los prestaba. Es el mismo personaje, ciertamente, David León, que le daba alguna cantidad a Pío López Obrador, pero ese video, francamente, a mí me parece que no prueba mayor cosa, que no tiene mayor peso, mayor repercusión. No tiene contexto, ¿no? No tiene contexto para saber de qué se trataba. No tiene contexto ni nada, ni fe, exacto, de qué se trata, ni fecha, ni nada. Y es otra vez esta idea de que Estados Unidos se erige como el gran promotor de la democracia y de la lucha contra la corrupción, como si fueran ejemplares en eso, bueno, ha financiado al señor Claudio X González de Mexicanos contra la corrupción, que fue el que hizo la alianza PRI-PAN-PRD, que si alguien son corruptos son ellos, ¿no? Para tratar de ganar la mayoría en la Cámara y no pudieron, y siguen con su actitud golpista y van a seguir tratando de desacreditar al compañero presidente, de descarrilar a su gobierno, de hacer lo que se llama eufemísticamente golpes blandos, que es tirarlo, pero no van a poder. La verdad es que el apoyo popular al compañero presidente es muy grande, el respaldo al movimiento es enorme, y nosotros tenemos que superar un obstáculo que yo creo que será menor el de la consulta de marzo de 2022 sobre si se queda el compañero presidente hasta 2024 o se va antes. Eso yo creo que lo vamos a resolver sin mayor dificultad. Y creo que nuestro problema más difícil es el 2023, el relevo, el relevo, el compañero presidente o la relevo, que eso yo veo que va a estar durísimo porque están compañeros y compañeras usando las mismas tácticas de la derecha, de la mentira, de la intriga, del denuesto, y es muy lamentable porque somos compañeros, compañeras, y deberíamos hacer la política con principios, con compromiso, con honestidad, con servicio al pueblo y sin este tipo de prácticas. Oye, antes de preguntarte justamente sobre eso y los nombres que el propio presidente mencionó recientemente como posibles sucesores de él para el 2024, antes de preguntarte de eso, te quiero preguntar si ves un escenario real de intento de golpe blando o de lawfare, como el libro que nos presentas de Arantxa Tirado, que la entrevisté hace poco aquí en Contexto. ¿Sí ves que pudieran estar intentando y que lo esté apoyando Estados Unidos? Absolutamente. El compañero presidente hace un par de meses envió una nota diplomática diciéndole al gobierno de Estados Unidos que están financiando a Claudio X. González, que fue el articulador de la alianza PRI-PAN-PRD, y que ha sido público. Ahí se han salido videos de que buscaban la mayoría en la Cámara para controlar el presupuesto, para parar las obras prioritarias, para descarrilar, para acosar, arrinconar al gobierno, con el compañero presidente, y en 2022 darle la puntilla con la revocación del mandato. Como fueron derrotados ampliamente, ellos siguen construyendo en los medios, con radio y televisión y prensa escrita. Ahora, como en la honestidad no le pueden pegar este video, es ridículo, francamente, que presentan, como en la honestidad no le pueden pegar, porque el compañero es intejérrimo, van con el tema de las niñas y niños con cáncer, y ya metieron una demanda, que mil seiscientos niños, ¿de dónde sacan esas cifras? Se le inventan, murieron, por falta de atención, es un tema muy sensible. López-Gatell dice, están haciendo una trama golpista, y él no dice de los padres de los niños y las niñas, dice de la derecha, que está utilizando carroñeramente este tema, como se los dije ayer en la comisión permanente. Entonces, sí, sí están. Es evidente, hombre, que el gobierno de Estados Unidos va a estar haciendo todo lo posible por tirar al gobierno al compañero presidente López Obrador. Es su naturaleza, es su manera de actuar. No toleran ni siquiera un gobierno que haga un poco de esfuerzo por mejorar las condiciones del pueblo. Ellos creen que quien está en la presidencia debe ser su incondicional, que debe defender sus intereses a ultranza, que debe permitir el saqueo de nuestra patria. Y eso no puede ser, hombre, eso es inaceptable. Y todos los gobiernos que han servido a sus pueblos han sido acosados de manera bárbara por el gobierno de Estados Unidos. Es el caso de Lula da Silva en Brasil, que lo metieron a la cárcel justo inventándole un delito de corrupción. Es el caso de Cristina Fernández, que solo la salvó el cuero por ser senadora. Es el caso de Correa en Ecuador. Es el caso de Venezuela. Es emblemático los niveles a que han llegado. Del obispo Lugo en Paraguay. Del obispo Lugo en Paraguay. Con Lugo en Paraguay, con Evo Morales, llegaron al golpe de estado burdo y vulgar. Y bueno, lo de Haití, pues no parece que también ahí tiene que ver con el asesinato del presidente, el gobierno de Estados Unidos. Ya se verá. Y luego ellos dicen que no es cierto y a las décadas se desclasifican los archivos, como es el caso de Salvador Allende en Chile, que hoy no hay duda de que el gobierno de Estados Unidos con la CIA promovió el golpe de estado en contra y el asesinato del presidente Allende. Eso ya no está a discusión, pero muchas décadas decían que no es cierto, que era falso. Todas estas cosas. Oye, una última pregunta. No estás entre los nombres mencionados del presidente López Obrador. Está el psiquiatra Juan Ramón de la Fuente, ex rector, embajador de México ante la ONU. Obviamente los aplausos del destape de la gobernadora de la ciudad, Claudia Sheinbaum. En fin, pero tú no estás en la lista. ¿Por qué? Bueno, mira, yo creo que el compañero presidente comete un error al dar una lista. Porque, por dos razones, porque él ofreció piso parejo y porque al dar una lista se te puede quedar alguien fuera. Olvídate de mí, porque pueden decir que estoy en la fracción del PT y que no soy del partido mayoritario, aunque soy del movimiento, pueden decir misa. Pero Ricardo Monreal es el líder de los senadores de Morena. Se reúne periódicamente con el compañero presidente. Es miembro de Morena y ha dicho abiertamente que quiere ser relevo el compañero presidente. Es incorrecto que lo excluya, porque no va a ser el compañero presidente con todo cariño, respeto, reconocimiento. Es un chingón el compañero presidente, lo vamos a apoyar con todo. Pero no va a decidir el relevo, lo decide el pueblo. Yo creo que deben ser inclusive unas elecciones primarias para que tenga más legitimidad la candidatura del movimiento. Y debemos hacerla en unidad. A mí si me ponen o no en la lista me da lo mismo, porque en las encuestas que se negaban a medirme, ya estoy. Me reconocen 16% de las preferencias. Yo francamente creo que no es así. Tengo como me burlo, yo tengo la subestima alta y creo que estoy mucho más fuerte que eso. No, pero me parece que, mira, por ejemplo, Esteban Moctezuma. Yo no voy a criticar a nadie. Claudia Sheinbaum es una extraordinaria compañera. Marcelo Ebrard ha hecho un papel destacadísimo como canciller. Son compañeros muy valiosos. Con Ramón de la Fuente se integró tarde al movimiento, pues es un hombre con una trayectoria importante, rector de la UNAM. Pero, por ejemplo, tú dices, Esteban Moctezuma lo cita. Bueno, pues quién sabe por qué decidió citarlo. El compañero presidente, Rocío Nález, una extraordinaria compañera. Y dijo, faltan muchos, muchos. Es cierto que el movimiento tiene un abanico muy amplio, que ya quisiera la derecha tener a tantos. A mí no me preocupa, que no... Es más, pueden hacer cualquier tipo de interpretaciones. Hay que hasta quien puede decir es que te está protegiendo. Por eso no te cita, para que no te caigan a palos. Para que no te caigas tan rápido. Bueno. Oye, Gerardo, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para platicar. Siempre es corto el tiempo para platicar contigo. Te agradezco mucho. No, hombre, a ti. Muchas gracias, Rubén. Y te reitero, como te dije la vez pasada, qué bueno que las cosas de salud las resolviste muy bien. Estás al tirísimo. Es impresionante hoy con los adelantos de la medicina y también el esfuerzo que uno hace porque la rehabilitación no debe ser sencilla. Que ahí estés al pie del cañón, pues como el compañero presidente también, que tuvo un infarto que casi lo maté en 2013. Y velo dónde está y con qué nivel de actividad. Qué fuerte, la verdad, Kim. Porque qué bueno, qué bueno que estés al 100. Y yo te agradezco, como siempre, que podamos intercambiar puntos de vista para que el auditorio se haga su propia opinión. Te agradezco mucho, Gerardo, por esas palabras. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y...